El Consejo Electoral La cabeza de la estúpida esta, de la tarada... O sea que ellos también van a tener, me imagino... Claro, pero ellos... Pero el tema es que ya ellos están preparados para eso. Para eso, claro. Porque lo sacan ahorita, después que nosotros negociamos de manera difícil, complicada, arduas negociaciones para llegar a tener la lista de candidatos. Entonces cuando hacen eso, pácatas te meten los votos. Bueno, yo creo que la gente tiene que salir a la calle, vale, aportar esta vaina, eso no puede ser. Ya, fíjate, esta es la segunda. Vamos a ver cuándo viene. No, y así nos van a ir y si la gente no sale aportar para la calle, nos van a escoger por el culo en la calle. La segunda, la primera fue la de la anulación de... De los cuadernos. No, 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 los cuadernos van. Ah, los cuadernos van. Sí, la anulación de la elección al parlatino. Ah, bueno, esta fue la primera. Ahora viene la vaina de las mujeres. Coño, pero qué hijos de puta. O sea, que así sea una burra, o así sea una prostituta, o así sea una huelpega, tiene que ponerse porque tiene una cuchara. Si las mujeres no quieren ir a la política, no se interesan en la política, y no hay mujeres políticas, ¿qué carajo podemos hacer? Coño, vale, es que te digo una cosa. Es jodido, es jodido con esto. No, no, es que yo creo que hay que plantarse porque esta vaina no puede ser, vale. Y entonces es inconstitucional. Ya, pasado mañana inventan cualquier estupidez. No, te ponen otra vaina. Y van a seguir poniendo estupideces de aquí hasta diciembre, si no, si lo dejan. Coño, vale, qué vaina tan arrecha, vale. Lo anunció la diabla esta, la... La safia esta, la... El derviche este de la TV6 Lucena. Coño, vale, ¿hasta cuándo vamos a tenernos hoy? Lo que provoquen nos va a agarrar y salirse, ¿verdad? Como tú dices, no se va, pero... Bueno, es que eso es lo que habría que hacer. No con pancartas y con pito ni con guanderitas. No, 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 estaba ahí, no, no, pues, vale, es que salí a la calle a protestar. Mierda, vale. Y si le hacen caso, entonces, bueno, mañana se burlarán de otra forma. Hay que meter 20% de maricos también. También, exacto. 20% de maricones y gays. Después otro... Otro en el que... Y no, es falta un 15% de negro. Exacto. Esa es otra. Esa es otra que podría ser. Ojo. Y después indios. Ah, sí, y los indios están muy cortos, hay que subirle el porcentaje también. Cualquier vaina que se le ocurra, van a inventar, si lo dejan. Qué jodido. No jodas. Pero tú te imaginas lo que eso significa para la oposición, ¿no? Tener que volver a negociar una vaina que no ha sido fácil. Bueno, ahí te dejo esa. Un circo. Bueno. Ok. Bueno. Chao, güey. Chao.